Este es el día número 49 de trabajo del proyecto El Tepes. Aquí don Enrique haciendo las últimas colocaciones de guardavientos en la última sesión, en las dos últimas sesiones del pechado. Aquí están los señores del concreto y del cemento coordenados por Roquetá Haciendo las últimas actividades antes de culminar los trabajos de piso. Hay que colocar madera, como están haciendo allá, el cajón. Hay que hacer el piso. En un rato más empiezan con el piso, empiezan mañana. Ahora tienen que poner en los extremos, en esta parte aquí. Para que quede como ya tienen que montarme un tenis en toda la orilla. Todo el piso ya con eléctromalla. ¿Cómo va Roquet? ¿No se oye? Sí, vamos bien. Muy bien. Seguiremos informando.